Fue un momento de gran aventura y peligro. Rechazado por los suyos, un hilano deambula buscando un hogar. Pero lo que encontró fue odio. Cegado por la furia contra los que lo dañaron, deambuló sin rumbo hasta el final. Hasta que al final, el hilano encontró algo que lo cambiaría para siempre. El orbe del dominio. El cubito de rico pollo. Corrompido por el mal, por la venganza, el archilano hizo que se inclinaran ante él. Y de no hacerlo, los acabaría. Los hilanos asaltaron la tierra. ¿Quién tendría el valor y la pureza de corazón para oponerse al reino de terror del archilano? Pues, él no. Tal vez. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a estar jugando Minecraft Dungeons. Y pues estamos aquí en la sección donde podemos crear a nuestro personaje. ¿No puedo importar el mío? No, ¿verdad? No puedo. Tengo que poner a fuerzas uno de los que están aquí. Un calvo, barba roja, una anciana. No, no, no. Creo que tiene cabello blanco. ¿No es Elsa la de Frozen? Un güerito, un anciano. Este sí es anciano, definitivamente. Estos que dicen contenido descargable. ¿Qué onda? ¿Los puedo poner? Creo que lo puedo poner, ¿no? Dice contenido descargable. Pero me parece que ya lo tengo. Conecta dos o más controles para jugar en el modo multijugador local. ¡Qué bonito! Me gusta que haya juegos en los que puedes prestarle un control a un compa que vino de visita a tu casa. Y que puedan jugar dos o más personas en la misma consola. Está chido. Este juego se puede jugar de a cuatro. Me parece. Sí. Se puede jugar hasta de a cuatro. Entonces, está bueno. Oh, juego en línea y juego local. Ok, ok. Si juego en línea, pues obviamente me emparejan con otras personas que estén jugando. Pero pues, ¿quién sabe de qué nivel serán? Lo voy a poner en juego local para calar mejor y aprender cómo se juega esto. Viajando a costa del calamar. Oh, sí. Porque hay muchos calamaros. La aldea está ardiendo. Sin duda es obra del malvado archilano y sus secuaces. Atraviesan la tierra como un azote voraz. Subyugan y destruyen todo a su paso. Este es un momento para héroes como tú. Date prisa. Los aldeanos te necesitan. Ay, ¿a poco? ¿A poco sí, señora? ¿A poco sí, señora narradora? ¿Me ocupan? Bueno, si dice ella que me ocupan. Mi deber es ir para... Mira qué. Mira qué curioso. Oye, se ve. Se ve curioso. Se ve curioso esto. La skin no está mal. Me gusta. Ojalá lo hubiera podido cambiar de color. Si pudiera cambiar la capa de color, me hubiera gustado más. Pero no se puede. Ok. Con este damos espadazos. Con esto, al parecer... Me acabo de tomar una poción. Excelente. Genio. Ok. Ahí están abajo los botones de qué es lo que hace cada uno. De momento solamente puedo dar espadazos y beberme pociones. Y con esto abro mi inventario. Tengo un arco. Ok. Creo que es porque no tengo flechas, ¿eh? Por eso no puedo sacar el arco. Pero si tuviera, sí podría. Derrota al... Zombie. No sé por qué le leí 20 megabytes. El 20 megabytes. Ok. Hay que matar a este zombie. Como que en modo de tutorial. Y me da una esmeralda. Ok. Aquí todo se mueve en torno a esmeraldas. Con este botón puedo evadir. Pero tarda un poquito en recargarse. Supongo que más adelante me van a dar la habilidad de poderlo... Ser marchido. Mira otra esmeralda. Wow. Soy rico. Soy rico y poderoso. Compraré un yate. Y estará lleno de chicas. Una mujer guapa. Guapetonas. Mira, mira, mira. Se pudren los zombies. Ese se está convulsionando. La aldea se está quemando. Como lo vimos, nadie fue capaz de detener al calamardín. Y tengo que hacerlo yo. Aquí están las flechas. Ahora sí. 40 flechas. Ahora sí que tengo, ¿eh? Ahora sí que tengo flechas. ¡Dóndele! Ok, sí. Así era. Se los dije que sí podía. Yo se los dije que sí podía. Nada más que me dieran flechas carambas. Todo lo que necesitaba. ¡Muérete! ¡Muere! 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 ¡Qué buen picotazo! Una estocada de aquellas. Acá ahí. Ok. ¡Dele! ¡Eh! ¡No! Ah, sí. Pensé que esa esmeralda ya no la alcanzaría nunca en la vida. Si algo sé es que en los rinconcitos más escondidos es donde suele haber... Tesoros. ¿Aquí no habrá alguno? Creo que no. Solamente pido un méndigo zombie a visitarme. Y no me dio... No me dio esmeralda. ¡Qué tacaño! Méndigo tacaño. Al camino voy. No puedo expirar. Al camino voy. Gente, ya llegó su héroe. Sálganle de sus casas. Acabo de llegar su héroe. ¡Ah, caray! Señor, lo vengo a salvar. No manches. ¡Ah, caray! A ver, un momento. ¿Qué es eso? ¿No es un aldeano? ¿Qué es? ¿Qué usted no es un aldeano, señor? ¡Ah, caray! Me pegó, señor. No manches, señor. ¡No manches! ¡No manches! Protege la puerta interna. Nuevo objetivo. ¡Ah, caray! Pero estas personas son como... Como personas, pero... Pero psicópatas, ¿no? Creo que son de los malos. O sea, son personas... Contaminadas por la maldad del brujito calamargo. Y ahora... Todo se está saliendo de control. Pan. Consume. Curra 100% durante 30 segundos. ¡Wow! Me lo llevo. ¿Cofres? Debe haber cofres por aquí en alguna parte. Siempre debe haber cofres escondidos. Y aquí no, porque supongo que todavía estamos en la zona de tutorial. Y como todavía estamos en ese pedazo de zona que a todos les desespera. Pero bueno, seamos sinceros. Es útil. Si nos la tuviéramos, no sabríamos cómo jugar estas mieles. Una estatua de calamardo. En memoria de calamardo. Dice ahí. Y esto era un mercado que curiosamente no se quemó. Ok, la puerta. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ay, calamardín! Acaba de llegar. Acaba de llegar el archiliano. El mendigo archiliano. ¡Ay! Siempre me lanzo a un lugar donde no es. Siempre termino aventándome a un sitio donde no es. Ok. Bueno. Creo que... ¡Ay! Subí de nubil. Punto de encantamiento obtenido. ¡Wow! A ver, vamos para acá. Niveles de mejora. Más 100% de aumento de posibilidad. No sé si se podrá conseguir otra espada. Yo creo que sí. Porque esta espada la puedo quitar, miren. Entonces, el hecho de que yo pueda quitar esa espada. Significa que puedo conseguir más espadas. ¿Estamos de acuerdo, no? Quiero pensar que todos estamos... ¡Ay, un cohete flecha! De fuegos artificiales. Podemos seguir avanzando por aquí. A seguir matando. ¡Ábreme! ¡Ábreme, mendigo! Gracias. ¡No! ¡Mi gema! ¡Se me acaba de caer mi esmeralda! ¡Quítate! ¡No! ¡No, mi esmeralda! ¡No, no puedo bajar y mi esmeralda se me fue! ¡No! ¡Quiero mi méndiga gema! No, pues siempre no se pudo usar el artefacto. Oye, ¿por qué fuerzas quieren que lo use? Digo, ¿en qué les molesta si no lo uso? ¿Y si se lo lanzo a eso? Pues no, no pasó nada. ¡Ay, mira! ¡Oh, qué trucazo! ¡Hay otro del machete! ¡Muérete, machetón! Es como Freddy Krueger, pero... Aldeano. Seguiré avanzando para poder ganar así más experiencia de este tipo. ¿Hola? ¡Hola! Banquito. ¿Qué es esto? Preparar campamento. ¡Victoria! ...de tarde para rescatar a los aldeanos, pero descuida. Siguen esperando que un héroe los encuentre. Ok, fue como que misión completada. Quiere decir que aquí ya terminó el tutorial, ¿no? Me regalaron un méndigo cofre. ¡No manches! Una caña de pescar. ¡Wow! Lo que todo caballero héroe magnífico quiere. Una caña de pescar. La caña de pescar es una herramienta confiable para cualquier aventurero de verdad. Pues sirve para más cosas, además de pescar. Te la creo. Te la creo porque Link siempre lleva una caña de pescar. Y el de Fable, de Lost Chapters, también traía caña de pescar. Y en muchos RPGs llevan caña de pescar, entonces se lo creo. ¿Qué caramba se está haciendo una oveja allá? Deja tú de qué está haciendo. ¿Quién la subió? No pudo haber llegado sola. ¿O sí? ¿Quién la trajo a la méndiga? A la méndiga ovejita y la dejó ahí abandonada para siempre. ¿Me puedo aumentar al vacío? Creo que de aquí puedo... ¡Vigilme! ¿Qué voy a hacer? Costa del Calamar. El siguiente territorio sería este de bosques de creepers. Por decreto del archilano, todos los libres son enemigos del imperio hilano. En algún lugar de estos bosques, una caravana transporta a los prisioneros aldeanos para que trabajen en tierras lejanas. Encuentra la caravana y detén a los hilanos. No sabemos qué horrible catástrofe ocurrirá a nuestros amigos. Yo tengo que rescatarlos porque soy el héroe. Soy el mendigo héroe. Así que voy... Ah, caray. No, es para el otro lado. Clarito vi que era para allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¡Zombie! ¿Se van a caer al hoyo? No. No, no son tan tontos así. Oye, este zombie trae armadura. Ah, pero para lo que le sirve. Realmente no es como que le sirva... Estos honguitos que... Mira, se ven chistosos los hongos estos. Están todos locos. ¡Zombie! ¡Oh! Ahora sí voy a usar el arco. Para que no digan que no usaba el arco. Que lo van a dar en los comentarios. ¡Epsilo, no usa el arco! Muy bien, pues nuestra misión es encontrar la caravana en donde llevan prisioneros a todos los pobrecitos aldeanitos que secuestraron para trabajar en el campo haciendo labores indescriptibles para Donald Trump. Así que... Voy a tener que llevármelo todo. ¡Todo! Todos estos mendigos zombies se mueren. Oye, ¿el flechazo cargado? Está bueno, ¿eh? Creo que sí voy a utilizar más seguido el... Sí, sí. Definitivamente voy a utilizar más seguido el arco. ¡Bótese! Méndigos zombies con sus... Porquerías de... Armaduras... Dele... ¡Oh! Una poción. Me la llevo. Toda mía. Toda mía. ¡Oh! ¡Ah, méndigos! ¿Siempre toman distancia esto? ¿Cómo son cobardes, eh? ¡Tú muérete también, chihuahuas! Son cobardes tomando distancia. ¡Toma! ¡Toma! A ver si siguen tomando su méndiga distancia, eh. A ver si siguen tomando su... ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh, que abrí el inventario sin querer! ¡Ándele! ¡Bien! Ya le voy agarrando más al modo de combate de este juego. ¡Sí, me gusta el juego! ¡Está divertido! ¿Otro? ¿Y tú de dónde saliste? Se supone que ya estaban todos muertos. ¡Míralo, míralo! ¡Ándele! ¡Oh, ese es más fuerte! ¡Dale! ¡Claro! ¡Ah, aquí tienen un aldeanito! ¡Míralo! ¡Toma! ¿Rescatar? Encuentra la caravana. Ok. ¿Tiene información de la caravana? Sí. ¡No! ¡Explotó el pobre aldeano! ¡No! ¡Mi culpa! Totalmente mi culpa. ¿Ven? ¿Qué es esto? Brebaje de sonda. Otorga invisibilidad y potencia el próximo ataque cuerpo a cuerpo. ¡Wow! Ok. Soy invisible. ¡Ah! ¡Ya me descubrieron! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¡Aplastar! ¡Ah! ¿Gemas? Me acabo de encontrar unas esmeraldas bien locas. ¡Nel! 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 ¡Uy! Esto es como el ataque de los simios pero con esqueletos. ¡Uy! El planeta de los... ...de los méndigos esqueletos. ¡Uy! ¡Qué buena esquivada! ¡Qué buena esquivada! ¡Adiós! 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 ¡Ok! ¡La libré! ¡La libré! ¡No utilicé el brebaje como yo hubiera querido! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí hay un tesoro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por eso es que exploro! ¡Precisamente por eso es que exploro los lugares! Es porque te encuentras cosas como estas. ¡Arco común! ¡Sí! ¡Es más fuerte que el que yo tengo! ¡Miren! ¡El mío ahí tiene un 1! ¡Este tiene un 6! ¡Obviamente es más poderoso! ¡Así que me lo llevo! ¡Abre una puerta secreta! ¡Wow! Ok. Entraré. Ok. Todavía no se terminaba de abrir. Al parecer no se había terminado de abrir la... la... la puerta. Viajar. ¡Uh! Me acabo de meter a la mazmorra. ¿Ven? Por eso es que se llama Minecraft Dungeons. ¿Qué me encontré? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí los muy mendigos! ¡No! 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 ¡Uy! 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 Bien. Una manzanita. Que me va curando. Ahí poco a poquito... ¡Ea! Un tesoro por matar a los de la mazmorra. ¡Una espada! ¡Bien! Una espada de nivel 2. No es tan buena como el arco que me había encontrado, pero... Algo es algo. Esmeraldas más. Otro zombie. Otro zombie. Esto va a ser como una... ¿Qué es esto? Armadura de lobo. ¡Wow! ¡Y flechas! ¡Me encontré una armadura! A ver, a ver. Yo quiero la armadura. Se me antoja lo de la armadura. A ver. Ahorita aprovechando que están muertos todos. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No manches! ¡Soy un lobo! ¡No hombre! ¡No hombre! Ahora sí, con esto, ¿no? No sé si da una bonificación, la verdad. O sea, más uno de salud, más 20 de aura de aumento de daño por arma. ¡Oh, oh, oh! Me atacan, me atacan. Ok, sí. Da bonificaciones. Las armaduras dan bonificaciones dependiendo de la que te encuentres. Y aquí está lleno de zombies. O sea, no es mucha experiencia para mí esto de matar zombies. ¡Oh! Creo que me incrementó el daño, ¿eh? Se me acaba de incrementar muchísimo el daño. Así que lo tengo que aprovechar para deshacerme de todas estas porquerías. ¡Venga! 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 ¡Bien! Acabo de subir de nivel. No. Sí. ¿Se acabó de subir de nivel? Sí, soy nivel 3. Bien. Aquí veo otro zombie. Antes de que se me acabe la bonificación. Tengo 8 segundos. Se murió. Si me soltó alguna esmeralda, pues ya jamás lo sabré. ¡Adiós! Oye, pero qué bien sirve. ¡Otro cofre! ¡Otra armadura igual que la que tengo! ¡Y un montón de esmeraldas! ¡No manches! No. Espérate que esta es más fuerte. Y es verde. ¡Raro! Esta es una armadura rara. La mía era común. Vean. Esta dice ahí común. Esta dice raro. ¡Guau! 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 Esto se va poniendo cada vez más interesante, ¿eh? Con todas las cochinadas que voy consiguiendo en el camino, me voy sintiendo cada vez más poderoso. Me siento poderoso. Para matar zombies en otras partes. ¡Mira nada más! Como los destrozo con la nueva espada. Aquí hay que nada de cofre. Nada de nada. Pues bueno, entonces, pues se trata de salirse, ¿no? Vámonos. La mazmorra ha sido completada. ¡Oh! Zombie. Adiós. Digo. Esqueleto. Adiós. Esqueleto. Esqueleto. Una bomba. Me la llevo. Me la llevo porque sí, mira. Adiós todos los esqueletos. ¡Oh! Hasta el zombie se lo llevó. Hasta el zombie se lo alcanzó a llevar. Oye, está bonito lo de la bomba, ¿eh? Están cobardes estas mendigas arañas. Y lanzan telarañas. Eso no lo hacían. Que yo sepa. Acá. Acá. ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué poder, papá! Voy a venir de este lado a explorar. A ver si no se me ha pasado algo. ¿Veneno? Poción de velocidad. ¡Wow! ¡Wow! ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡A dónde vas! Poción de velocidad. Mira eso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Panecito! ¡Perfecto para mí! ¡Panecito para mí! Poción de velocidad. ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Mira nada más! ¡Oye! ¡De fuerza! ¡Oye! 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 No nada más la velocidad. Me incrementaron también la fuerza y la regeneración de salud. Creo que fue el pan. Creo que eso lo hizo el panecito. Puedo seguir avanzando por esta ruta. Mataron a una vaca. Mataron a un aldeano. ¡Loco! Mataron a la vaca. ¿Qué es eso? Perdón, señor. Ni siquiera vi qué era, la verdad. Discúlpeme usted, señor. La neta, ni siquiera vi que era usted, pero... Pero le disparé. Capaz que era una buena persona y... Y yo me lo desconté desde la distancia. Tengo que avanzar por aquí. ¿Otra vez? Creeper. Creep. ¡No! ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! La vi cerca. Los tengo que matar antes de que se arrimen porque... Como se me acerquen de más. Ya no la cuento. Mira, mira. Dime que los matas a ellos. ¿No les hace daño el creeper a ellos? ¡Qué trampa! Bueno, a lo mejor sí le hizo. No sé. No vi. Adiós. Si le disparo al creeper con el... Con el... Este... Proyectil de fuegos artificiales... Explota. ¡Ay, no! Sí explotaba en ese mismo momento, ¿no? Creo que sí explota en ese mismo instante si le disparo con uno de esos. ¿Araña? Adiós. 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 ¡Eh! ¡Nee! 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 Ok. Ok. Alguien me agarró de las patas con una telaraña. Jeje. Está divertido. Está divertido el juego. Pero, amigos míos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like. Si les gustaría que subiéramos más de este juego aquí en el canal, no se olviden que el apoyo es muy importante. Compartan los videos con sus amigos. Denle like. Dejen comentario. Y si yo veo que tiene muchas views, lo voy a seguir subiendo. Cuídense. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Ah, y no se olviden de suscribirse y de seguirme en redes sociales. Y activar la campana de las notificaciones para que así se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ahora sí. Nos vemos. ¡Ciao! ¡Uah! ¡Oh! Otra mazmorra. ¡Wow! Ah, no. De hecho es una casa. Ok. Me acabo de robar el pan de alguien. Nada mal. ¡Uy! Y sus ahorros también. Me los acabo de llevar. Pobre persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!